Cruz Roja atendió 21 personas por incendio en recicladora, 7 fueron trasladados a un centro médico, entre ellos un bebé en condición delicada. Dólar continúa bajando, hoy llegó a 518 colones, la cifra más baja en 10 años. Ruta 32 estará cerrada mañana por dos horas, realizan inspección técnica en el túnel surquí. Corte plena analizará situación salarial en el Poder Judicial, buscan frenar la renuncia masiva de funcionarios. Magistrados avalan proyecto que impondría penas de prisión de hasta 10 años a prestamistas gota a gota. Bienvenidos a RC11, edición nocturna. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de las 10, gracias por informarse con RC11, vamos al detalle de lo que ha sido noticia durante todo este lunes. Vamos a hablar sobre un gran incendio que afectó una recicladora en el sector de la Unión en Cartago. La Cruz Roja informó de al menos 25 personas afectadas, a 7 pacientes los trasladaron a un centro médico. Alberto Cuadra nos informa desde ese sitio. Alberto. Gracias, Paul. Aquí continuamos llevándoles a ustedes toda la información de esta emergencia que todavía se genera acá en el sector de Santiago del Monte, en San Diego de Cartago, donde en estos momentos ya se están llevando a cabo las últimas labores para mitigar ese incendio que se generó a las 2.30 minutos de la tarde y que comprometió un área de cerca de 800 metros cuadrados de una achatarrera, un lugar donde se almacenaban una cantidad importante de artículos, sobre todo inflamables. Estamos hablando de algunos plásticos, madera y también algunos químicos que estaban en la parte trasera de este inmueble que comenzó a arder a esa hora y que se mantuvo durante bastante tiempo. Como podemos ver las imágenes, pues activo hasta cerca de 9 de la noche donde terminaron las labores de los bomberos acá en el sector de Santiago del Monte. Veamos la siguiente información que resume todo lo acontecido durante esta tarde y noche acá en el sector de la Unión, en Cartago. Un voraz incendio consumió la tarde de este lunes, 800 metros cuadrados de una recicladora ubicada en Santiago del Monte, en San Diego de la Unión, Cartago. ¿Eso es mucho material que hay ahí? Ahí es a carrer esa vara, ahí no es que hay pichinga y toda la madre está quemando, ese es un monero que sale ahí. ¿Y no podían pasar ahorita? No, ahorita la policía no quiso pasar, pero ya tienen una cita, entonces tengo que pasar. Pensamos nosotros, los vecinos, que fue que algo calentó, porque hay de toda clase de chatarra, también latas de pichinga y cosas así, pero se calentó algo y comenzó las llamas, pero fueron muy poquitas, pero en un abrir y cerrar de ojos comenzó eso a arder, porque había mucha, mucha chatarra ahí. El fuego fue declarado a las 2.39 minutos, 5 minutos después, llegó al sitio la primera unidad de extintora de Tres Ríos, que de inmediato solicitó refuerzos. Se reportaron personas con problemas respiratorios, incluso una bebé tuvo que ser trasladada. Inmediatamente, así como ingresa la información al cuerpo de bomberos de un incendio de gran magnitud, nos ingresan nosotros, inmediatamente movilizamos recursos a la zona, activamos todos los anillos, tanto el área metropolitana como la provincia de Cartago, para poder atender esta emergencia. Ahorita acá tenemos 2 unidades de soporte avanzado de vida, 2 unidades básicas, y los comités alrededor ya están activados con recursos en caso de ser necesario. Hasta en este momento estamos atiniendo 18 personas, de los cuales han sido 6 trasladados de una manera urgente hacia la clínica de Tres Ríos, que tuvimos contacto con ellos para poder no trasladar hasta los centros hospitalarios, y uno de ellos es un menor de edad, con problemas respiratorios, y un paciente en estado crítico a la clínica de Tres Ríos, para que sea valorado por los médicos y sea referido a un centro hospitalario. El inmueble estaba dedicado al reciclaje y se originó, según testigos, en la parte trasera de la propiedad. El principal problema que enfrentaron los bomberos fue la falta de suministro de agua de los hidrantes, por lo que despacharon dos cisternas de las estaciones de San José. Se quemaron 760 metros, logramos salvar 240 metros de estructura, igualmente tenemos una afectación en lo que llamamos cielo abierto de reciclaje, donde tenemos bastante área quemada también, aproximadamente unos 2.000 metros. Ya la situación está bajo control. Estamos enfocándonos en seguir suministrándonos agua a las unidades para poder iniciar las labores de rehabilitación de la escena. Bomberos movilizó ocho unidades en el sitio, entre ellas el tanquero, los cisternas y las extintoras, algunas de estas de Desaparados y Cartago, con la colaboración de 50 bomberos. A la fecha ya se contabilizan tres recicladoras que se han incendiado este año. Bueno, como vimos, una importante cantidad de personas, sobre todo afectadas por problemas respiratorios. Esto a raíz de las nubes de humo que salían del lugar y que también afectaron una importante parte acá de este lugar, de esta zona. Y sobre todo también se llegaba hasta donde estaban los barrios y en algunos lugares donde estaban las personas y las familias y es ahí donde tenían que salir en busca de ayuda. Se habla de cerca de 19 personas que tuvieron que ser atendidas, seis de ellas trasladadas, inclusive una niña de tres años y una persona con una afectación importante, con un golpe cráneo encefálico, que obligó más bien a las autoridades a llevarlo de manera crítica a un centro médico del sector de la Unión. Ese ha sido el informe de Alberto Guadra para ANS-11. Gracias Alberto, estaremos dando seguimiento a este tema en nuestras próximas ediciones. Vamos también con otro de los temas de la noche. El empresario Cristian Bulgarelli aseguró sentirse desilusible emocionado de trabajar con personas que nunca fueron transparentes con él, refiriéndose a algunos funcionarios de gobierno. Él aportó audios de la ex ministra de Comunicación durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa. Rodrigo Guevara nos trae los detalles desde el Congreso. Gracias y buenas noches. Fueron de las principales conclusiones que se dieron durante esta comisión SINAR que se dio durante esta noche en la Asamblea Legislativa. Cristian Bulgarelli, el productor que fue contratado por Casa Presidencial, se encontraba en el ojo del huracán y era uno de los principales personajes a los cuales ha estado llamando los diputados dentro de esta comisión. Sin embargo, él vino preparado con todo lo que fue la parte de las contrataciones, lo que sabía y también incluso trajo unos audios de referencia en donde se escucha a la ex ministra de Comunicación, Patricia Navarro, en donde vamos a escuchar a continuación alguno de esos extractos. Cristian, están en la reunión del BCIE. Mandamos a Andrea que tiene experiencia en estas cuestiones de contratación con BCIE y hay una serie de inconsistencias en el documento. Por otra parte, Bulgarelli aseguró que él venía a colaborar a los diputados en esta investigación y también a salvar el honor de la familia de los Bulgarelli. Por la salud de mis padres y por el honor de los Bulgarelli, les ofrezco mi testimonio hoy, obviamente también por el interés público. Absolutamente desilusionado de haber aceptado trabajar con personas que nunca fueron transparentes conmigo. Algunos diputados hicieron conclusiones a raíz de estas declaraciones y también el periodo de preguntas que hubo durante la comparecencia. Eso sí, Bulgarelli fue enfático en señalar que Francisco Cruz, alias Choreco, no participó dentro de esas contrataciones que se estaban realizando en casa presidencial. Pero los diputados sí dieron algunas declaraciones hacia la exministra de Comunicación, Patricia Navarro. Y que también nosotros tengamos un espacio con los asesores luego para analizar esta prueba y que sería importante entonces llamar nuevamente a doña Patricia, porque evidentemente aquí hay un mentiroso. O es usted con el respeto que usted se merece, o es doña Patricia. Pero aquí alguien está diciendo la mentira abiertamente en esta comisión. Que usted le iba a solucionar prácticamente por el perfil de la empresa, por el perfil suyo, todo lo que era la comunicación estratégica a muy alto nivel. Entonces de alguna u otra manera usted iba a hacer la sombrilla del trabajo que ella no estaba haciendo y que no estaba supervisando porque no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Eso para mí me queda muy claro. Y no sé si los audios y los whatsapp que usted trae en esa documentación nos puede reafirmar que realmente usted era ese as bajo la manga para solucionar una serie de necesidades de comunicación estratégica. Parte de lo que ocurrió durante esta noche aquí en la Asamblea Legislativa, en la Comisión SINAR y en la cual estaremos pendientes de lo que ocurra a raíz de esta comparecencia. Desde el Congreso, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NS11. Gracias, Rodrigo. Sí, y estaremos pendientes de la evolución de estas declaraciones del señor Bulgarell. Por primera vez en 10 años, el precio del dólar bajó este lunes por debajo de los 520 colones. La caída consecutiva se explica por la disminución en el precio de las materias primas y un mayor número de exportaciones. Desde enero del 2014, el precio del dólar no estaba tan bajo. Hoy alcanzó los 518 colones en el mercado de Monex. La caída del tipo de cambio se explica por una mejora en las exportaciones, donde las exportaciones de servicios, en particular las relacionadas al turismo, han venido mejorando de una manera significativa y se espera que para este 2024 también tengan un comportamiento muy positivo. Desde la otra parte de la moneda que explica esta apreciación o esta caída del tipo de cambio están los precios de las materias primas, en particular del petróleo y sus derivados. La referencia de ventas llegó a 521 colones, mientras que la compra se ubica en 515, los valores más bajos en una década. Analistas financieros prevén que la tendencia del precio bajo de esta moneda se mantenga. Vemos una mejora tanto de las exportaciones como una disminución de las importaciones, que es lo que explica esto. Además, la entrada de inversión extranjera directa, así como las colocaciones de eurobonos, han jugado un papel muy importante en esta entrada neta de divisas. En la sesión de este lunes se negociaron 91 millones de dólares y el Banco Central adquirió el 90% de los dólares que se emitieron. Y la mayoría de personas que solicitaron el retiro de pensión anticipada adelantaron en promedio unos 19 meses de cuotas. Los empleados públicos pagaron en promedio 28 millones de colones, mientras que los trabajadores del sector privado cancelaron casi 18 millones de colones. Muchos trabajadores del país decidieron aprovechar el sistema anterior para hacer el adelanto de pensión del régimen de invalidez, vejez y muerte. El 51% de las solicitudes vienen del sector público, quienes en promedio pagan 28,3 millones de colones. El 29% de solicitudes vienen de los empleados públicos, quienes en promedio cancelan 17,9 millones de colones, mientras que, en cuenta propia, ocupa el 20%, quienes cancelan 14,8 millones de colones. Y el objetivo muy claro es lograr la solvencia y sostenibilidad del régimen más allá o por lo menos al 2050. Es decir, todo este esfuerzo que estamos haciendo, todos los costarricenses, cotizantes, tienen por objetivo que la solvencia y sostenibilidad del IBM mejore. Previo al cierre de solicitudes, según el último corte, se han tramitado 5,000 solicitudes, 1,035 aprobadas, 600 en curso y 3,400 están en trámite, las cuales esperan resolver entre febrero y marzo. Una persona asalariada tuvo que adelantar cuotas para verse beneficiado con una pensión adelantada. Si esa persona asalariada ganaba medio millón de colones, cada una de estas cuotas representó un total de 20,850 colones. Y ahí que si tenía o le faltaban 10 cuotas, era alrededor de 200,000 colones lo que tenía que pagar. Esto para una persona asalariada. Para un trabajador independiente es según lo que estaba cotizando. Y este según porque depende de la tabla que tiene la caja del Seguro Social. Repasemos los cambios. El primero surge en la pensión anticipada de los hombres. La pensión a los 61 años y 11 meses, es decir, la pensión anticipada para los varones, se eliminó. La edad de pensión se mantiene a los 65 años. Ahora bien, en el caso de las mujeres, la pensión anticipada a los 59 años y 11 meses pasó ahora a los 63 años. Los hombres deben contar con un mínimo de 462 cuotas, mientras que las mujeres con 405 cotizaciones. Una inspección por parte del Consejo Nacional de Vialidad dentro del túnel surquí provocará la suspensión del paso por dos horas en la ruta 32, específicamente entre el cruce a Río Frío y el peaje. La primera hora será entre las 9 y 30 y las 10 y 30 de la mañana y también desde esa hora hasta las 11 y 30 de la mañana. El objetivo es realizar labor técnica en el túnel. Ante esto, personal especializado deberá desplazarse caminando por dentro de la estructura. Así que recuerde, si mañana usted viaja hacia el Caribe o viene del Caribe, recuerde, desde las 9 y 30 de la mañana y hasta las 11 y 30, estará cerrada la ruta 32 desde el cruce de Río Frío hasta el peaje. Una grabación a través de cámaras de Lopsicori muestra el momento cuando se registró una nueva erupción en el volcán Poás este lunes 15 de enero. En el video se muestra como una nube de material sale del cráter del volcán. Este volcán ha estado muy activo en días recientes. Este domingo se registraron dos pequeñas erupciones mientras había turistas en el lugar. Y durante el fin de semana, nueve personas fueron asesinadas en cinco puntos distintos del país. El último caso fue en Cartago, donde se investiga un doble asesinato de trabajadores en una planta de tratamiento de aguas negras. Un caso que llama mucho a la atención de la policía se dio en Guadalupe de Cartago, donde el OIJ tiene un doble homicidio de dos ciudadanos nicaragüenses. Ambos fueron atacados la noche de este domingo con arma blanca. Ya se tienen algunas pistas de este doble homicidio, que se suma a uno más días atrás para un total de tres en la provincia cartaginesa. Ellos son trabajadores subcontratados para hacer un arreglo a una planta de aguas negras que tiene la Municipalidad de Cartago en este predio en Guadalupe de Cartago. ¿Nacionalidad de los dos fallecidos? En este momento los dos fallecidos, porque ya se determinaron que las dos personas están fallecidas, son de nacionalidad nicaragüense. ¿Personas detenidas por este hecho? En este momento no tenemos ninguna persona detenida, más aún así manejamos un posible sospechoso que salió en un carro rojo. Una de las víctimas falleció en el sitio, la otra víctima perdió la batalla minutos después. Se aborda en un lugar dos pacientes, hombres, adultos, uno de ellos sin signos de vida. El otro paciente se encuentra con signos de vida, pero en estado crítico, el cual está al lado al centro hospitalario más peralta en condición crítica por parte de una de las unidades. Así es el balance de este fin de semana anterior. En Punta Arenas asesinaron a tres personas, una en Chacarita y un doble homicidio en Parrita. En Cartago se dio el doble homicidio de los extranjeros. Mientras tanto, en Limón, el OIJ atiende a dos nuevos homicidios, uno en el sector de Embaco y otro en Río Blanco. Y en San José y en Alajuela, un caso en cada provincia. Si se comparan los primeros 15 días del año con el pasado, se ve que Limón tiene dos homicidios más, Punta Arenas también dos más y Guanacaste tres casos más. En el caso de San José, hay una disminución significativa, donde en el 2013 se tuvo 11 asesinatos en los primeros 15 días y a la fecha solo tres. Según los datos del OIJ, la mayoría de las víctimas tenían entre los 18 y los 39 años de edad. Y ante la ola de violencia que no cesa en la provincia de Limón, el fiscal general, Carlos Díaz, visitó la zona y ordenó reforzar este despacho judicial. La idea es descongestionar esta fiscalía de casos de dos años o más para permitir un abordaje más rápido en las investigaciones más recientes. La idea del jerarca es además de que sus subalternos se concentren en los casos contra el crimen organizado y así intentar volver a la calma a la provincia caribeña. Ante la renuncia masiva que se vive en el Poder Judicial, los magistrados acordaron ver las posibilidades de mejorar el tema salarial. Este es el principal motivo de salida de más de 300 funcionarios. Si bien el tema de un salario único y el que la nueva ley de empleo público congele aumentos hasta por cinco años es la principal causa tras la renuncia constante en el Poder Judicial, el tema de la falta de capacitación interna se suma para que decenas de funcionarios judiciales busquen mejores salarios y puestos en el ámbito privado. Este lunes en corte plena los magistrados mostraron su preocupación y ya piensan cómo frenar esta desbandada de talentos calificados y formados por el Poder Judicial mismo. Este es captado por las empresas privadas, insiste el director de la OIJ. Se tomó un acuerdo de estudiar este asunto en una comisión que ya venía funcionando, la de empleo público, pero con un mandato específico y es buscar las razones con las cuales los funcionarios están yendo del Poder Judicial. Esto es por el obstáculo que se tiene en el pago de los salarios. Nos han dado un tiempo a la corte plena para que podamos hacer el análisis. Yo no estaba en esta comisión, pero a partir del día de hoy he sido incluida para hacer un aporte importante en la búsqueda de estas soluciones, al igual que los otros compañeros que ya están previamente designados. Se debe recordar que desde el 2018 se han ido del Poder Judicial más de 300 personas, casi 100 agentes de la OIJ solo el año pasado, pero también psiquiatras, médicos patólogos y el último caso, el odontólogo forense de apellido Fernández, quien renunció por pésimas condiciones laborales, situación ya avisada por el director general del OIJ. Entre el 2011 y el 2017 solamente siete personas renunciaron al OIJ. A partir del 2018, cuando se hace una modificación a la reforma de pensiones del Poder Judicial y con mucha más razón, en ese mismo año, cuando se da la Ley de Finanzas Públicas, en diciembre se empieza a dar un éxodo de personas muy calificadas, muy importantes para OIJ, a lo cual hemos tenido a la fecha más de 300 personas que han renunciado. La nueva comisión que analiza los salarios tiene un tiempo prudencial para llevar un análisis completo ante la Corte Plena. La Corte Plena avaló también el proyecto de ley que pretende imponerle prisión por hasta 10 años a los prestamistas informales. Los magistrados piden incluir otros contratos crediticios en esta futura ley. Los magistrados avalaron el proyecto que pretende castigar con cárcel a los prestamistas informales que otorguen créditos con tasas usureras. Afirmaron que no afecta a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. Dicha iniciativa fue dictaminada a finales de diciembre por la Comisión de Seguridad. Hace poco se hizo una reforma a la Ley 7472, que es la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. En esta ley se vino a regular lo que es la usura crediticia y establecer algunos parámetros de control como el techo que tienen que tener los créditos. Esto vino a acrecentar la cantidad de créditos denominados gota a gota. Estos créditos son algunos que se otorgan de manera irregular, contrario a lo que establece la normativa, y brincando inclusive lo que son esos techos que son fijados por el Banco Central de manera semestral. Con este aval, el proyecto podrá seguir su curso en el plenario. Eso sí, los magistrados solicitaron incluir otras modalidades de contrato en el proyecto de ley, principalmente aquellas que tienen que ver con garantías. Este proyecto vendría a reforzar la Ley contra la Usura Crediticia, la cual se aprobó durante la pandemia. Se pretende regular ese tipo de prácticas, dado que para poder sancionarlas tienen que estar reguladas expresamente y establecer cuáles son los mecanismos, cómo operan estos créditos, qué es lo que está prohibido dentro de estos créditos, de igual manera cuál es la sanción que se puede dar y aplicar en caso de que están estos créditos. En el tanto, no estén debidamente regulados, no puede haber una sanción penal, por ejemplo, para ese tipo de créditos o bien algún otro tipo de sanción. La Asociación de Empresas de Microfinanzas realizó un llamado para no recurrir a los préstamos informales con el fin de hacerle frente a los gastos de la cuesta de enero. Los llamamos a no buscar fuentes informales de financiamiento como los préstamos Potagota, que en un inicio parecen muy cómodos y accesibles y hasta fáciles para poder pagar, pero al final se vuelve una tragedia para todos los familiares de la persona que los pide. Este proyecto pretende imponer pena de entre 5 a 10 años de prisión a aquellas personas que otorguen préstamos a tasas de interés por encima de las máximas aprobadas por el Banco Central. Cuatro de cada diez puestos de trabajo serán modificados por la inteligencia artificial en América Latina. Así lo prevé el Fondo Monetario Internacional. Josué Vargas nos lo explica. Son los puestos relacionados al servicio al cliente los que presentan un alto riesgo transformados a futuro, entre varios, gracias a las nuevas tecnologías. Veamos el caso de Moody, un robot bartender que prepara cocteles a través de una plataforma de inteligencia artificial. Él escanea el rostro del consumidor y elabora bebidas personalizadas de acuerdo al gusto del cliente. Y ese fue parte del hallazgo del que dieron a conocer la semana pasada de este robot, como lo vemos aquí preparando parte de los cocteles. Lo que hace primero es identificar el rostro de la persona interesada en probar un cóctel y con base en su cara la plataforma ChatGPT, que es de inteligencia artificial, sugiere el estado de ánimo de esa persona y con base en esto prepara el cóctel de acuerdo a ese estado de ánimo que tiene dicha persona. Esto se implementó, lo dieron a conocer la semana pasada. Y gracias a tecnologías como estas, que es la que estamos viendo, es que diversos entes como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE están realizando diversos estudios sobre cómo los puestos de trabajo se verían afectados, modificados, transformados a futuro a través de la inteligencia artificial. Vamos a ver las siguientes estadísticas que compartió hoy el FMI en materia de inteligencia artificial, de cómo se verían afectados los puestos de trabajo. En países de primer ingreso, como el caso de Estados Unidos, habría una afectación de hasta un 65% en los trabajos, ya sean modificados o eliminados a través de esta tecnología. Y en otros de menores ingresos, en donde se encuentra Brasil, Colombia y Costa Rica, en ese caso, tomaron como ejemplo Colombia, vemos que se verían afectados un 40% de los puestos de trabajo, pero no en todos los puestos, ni en todas las categorías. Esto varía según un tipo de condiciones. Veamos, por ejemplo, cuáles serían los puestos de trabajo que se verían más afectados según el FMI. Vemos, por ejemplo, que aquellos que se encuentran en servicio al cliente y ventas, en aproximadamente un 7% en América Latina serían eliminados, que no habría forma de complementarse, sino que simplemente serían sustituidos. También vemos los de apoyo administrativo, que también en un 7% podrían eliminarse. Ahora, caso contrario, veamos aquellos puestos que, por el contrario, tienen una muy baja exposición a que los vayan a reemplazar. Aquí tenemos, por ejemplo, las ocupaciones elementales, por ejemplo, construcción, tenemos lo que es agricultura, los que se dedican a la medicina, también están en esta categoría. Vemos también los artesanos, en donde tienen un 13% de exposición muy baja, a ser reemplazados, y en este caso también los operadores de maquinaria tienen una baja exposición a ser puestos reemplazados. También hay algunos puestos que pueden ser modificados o complementados a través de la inteligencia artificial, y en estos figuran todos los que se encuentran los puestos profesionales o gerenciales. Bueno, y los puestos ocupados por personas con mayor grado académico y poder adquisitivo representan un mayor riesgo de transformación. Sin embargo, analistas coinciden en que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, ya que creará nuevos puestos de trabajo y podría optimizar procesos. Don Eladio trabaja como checker en una empresa de buses en San José. Don Eladio, ¿usted cree que su trabajo podría ser reemplazado a futuro o está difícil? Es difícil. ¿Por qué? Claro, ahora la carajada está muy avanzada, pero es difícil que sea igual que usted uno aquí. Bueno, al menos aquí hace falta por la carajada de cuando se hace fila y acomoda la gente. Puestos como el que ocupa Don Eladio enfrentan un alto riesgo de ser transformados o complementados por la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Perú emplean esta herramienta para contar y clasificar carros con este tipo de tecnología. Soy ingeniero electromecánico. ¿Cree usted que la inteligencia artificial podría arriesgar el trabajo que tiene hoy en día? No, es una ayuda más bien. En el área electromecánica. No en parte porque hay cosas muy complejas que una máquina no las puede hacer y siempre se necesita el factor humano, entonces es muy poco probable. Los empleos calificados son los que presentan una mayor exposición. Los ocupados por personas con primaria se verían afectados en un 10%, los de secundaria en un 25%, mientras que los que tienen un alto grado académico en más de un 80%. Pero estos últimos con una oportunidad de complementar su trabajo con la tecnología. Los trabajos ocupados por las personas más ricas también serían los más afectados. El 20% de los trabajos de las personas más pobres en el primer décil se verán afectados, versus un 60% de los que ocupan los más ricos. Esta revolución tecnológica genera una serie de retos para el país. El número uno y el más importante es una revisión, análisis y posibles reformas de la educación costarricentes. Todo esto que tiendan a responder las necesidades inmediatas y futuros de los nuevos empleos. ¿Qué si deberíamos estar pensando en cuáles son esos trabajos con mayor riesgo de sustitución para generar otras oportunidades y que así se puedan trasladar estas personas en riesgo de sustitución? Pero no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, la misma genera una serie de oportunidades. Siempre vamos a requerir personas que diseñen estas inteligencias, que diseñen las instrucciones para estas inteligencias. Pues hay que recordar que una inteligencia artificial por sí sola no puede trabajar. Siempre va a ocupar una indicación A para llegar a B. La aplicación de esta tecnología ya es una realidad en muchas empresas del país. Es el caso de la transnacional Spectra Force, la cual utiliza una plataforma para hacer más eficientes sus procesos de reclutamiento. Más bien de la forma adecuada, yo siento que puede ser un aliado súper importante. Para nosotros, la agilidad en los procesos de reclutamiento, la rapidez con lo que encontramos los resumes, solo por el hecho de utilizar la inteligencia artificial es súper importante. Según el informe del FMI, las aplicaciones de inteligencia artificial pueden ejecutar tareas clave que actualmente realizan los humanos, lo que podría reducir la demanda laboral y llevaría a salarios más bajos y a una reducción de la contratación. En 2023 se presentó un proyecto de ley para regular este tipo de tecnología, pero no ha tenido gran avance en nuestro país. Continuamos con más en NC11. Y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos afirma que no hay fundamentos técnicos para dejar de construir el nuevo hospital de Cartago, mientras que la Caja Costarricense del Seguro Social afirma que aún no ha tomado una decisión final. El pronunciamiento del colegio se da después de que la presidenta de la Caja de Seguro Social dijera que solicitaría un criterio técnico sobre los terrenos a expertos de California, Estados Unidos, en fallas sísmicas, antes de adjudicar la construcción del centro médico. Sabemos que existen todos los estudios técnicos necesarios para la realización de ese proyecto y que cuentan con el visto bueno de los profesionales responsables de altísimo nivel, de gran calidad. Decir que en nuestras condiciones en este país hay un riesgo sísmico es obvio y evidente. Por eso tenemos un riesgo sísmico desde hace 50 años y todo el país está en condiciones de riesgo sísmico. Las decisiones que toma la Caja de Seguro Social están bien criticadas por el gobierno local de la provincia. Ya hace algunas semanas dejamos de observar argumentos objetivos para lo que es la construcción del nuevo hospital de Cartago y lo que encontramos son prácticamente que excusas para retrasar la construcción de este importante y urgente centro hospitalario que lo que busca es tratar de garantizar calidad en la atención en salud a más de 500 mil habitantes de la región. Ante el pronunciamiento pedimos una reacción a la Caja de Seguro Social quienes por medio de un correo electrónico afirman que la posibilidad de que expertos en fallas sísmicas de California y Estados Unidos realicen una valoración del terreno donde se pretende construir un nuevo hospital de Cartago es una propuesta que nació incluso de uno de los geólogos que ha valorado el proceso y que brindó capacitación del tema personal de la entidad. Aún no se ha tomado una decisión final y estamos en el proceso de considerar todos los criterios técnicos pertinentes. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de un proyecto que no solo cumpla con todos los requisitos técnicos sino que también sirva de la mejor manera a las necesidades de la comunidad de Cartago. Este tema se volverá a presentar a la Junta Directiva una vez que se hayan conocido todas las perspectivas técnicas. También sobre este tema la vicepresidenta de la República y ministra de Salud María Munibe respondió con un video a la solicitud del diputado Antonio Ortega del Frente Amplio. El legislador le pidió en un foro público no adelantar criterios sobre la construcción del hospital de Cartago. Munibe más bien solicitó comparecer ante la Comisión Provincial de Cartago para explicar las razones por las que el gobierno no considera viable la construcción de este nuevo hospital, el nuevo hospital Max Peralta, en el terreno ubicado en el Huarco de Cartago. Justo por esa razón le reitero mi absoluta disposición a asistir a la Comisión Legislativa Especial de la provincia de Cartago para aclararle a usted y a sus colegas y al pueblo de Costa Rica las razones por las que este terreno no es apto para la construcción del hospital que los cartagineses merecen pero que sobre todo necesitan. Y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos espera un crecimiento de un 2% en la construcción para este año. Guanacaste continuará registrando la mayor cantidad de metros cuadrados de construcción. Guanacaste es la provincia con mayor intención de construcción en el país con un incremento del 15,8% entre el 2022 y 2023. Mientras que Heredia tiene el mayor decrecimiento a nivel provincial al disminuir un 27,1% entre 2022 y 2023. Alajuela se mantiene más o menos constante, pero la gran noticia es el crecimiento de Alajuela. Así como a medio año, el año pasado, hicimos una conferencia para decir que en las estadísticas de construcción a medio año Guanacaste está en primer lugar, Guanacaste mantiene este primer lugar y durante todo el 2023 podemos afirmar que la provincia que más permisos de construcción tramitó es Guanacaste. Por primera vez no es una provincia de la gama. Por otro lado, la obra privada sigue aportando la mayor cantidad de metros cuadrados de intención de construcción con un 91,2% contra un 7,8% de obra pública. Cualquier proyecto, sea público o privado, se tiene que registrar ante el Colegio Federal. Cuando hablamos de obra privada, hablamos de casas, locales comerciales, la industria, pero cuando hablamos de obra pública, nos referimos sobre todo a infraestructura vial, infraestructura sanitaria, infraestructura de salud como hospitales, infraestructura deportiva o educación. Y ahí es donde vemos sí una deuda importante que tenemos como país, principalmente porque del total de metros cuadrados el año anterior que reportamos, el año 23, solo el 7,8% de esos metros cuadrados son de obra pública. Puede que nosotros veamos en las calles que se está trabajando en obra, sobre todo vial, pero esos no son proyectos que se tramitan en este momento. Para este año se espera un crecimiento de hasta 2% en Guanacaste y el Pacífico Central, así como una mejora en la obra industrial y un aumento en la remodelación de locales comerciales. La Defensoría de los Habitantes pide a productos y alcantarillados que cumpla con horarios de abastecimiento de agua en este 2024. Atillo y Alajolita son los que más sufren por incumplimientos en los racionamientos. Es una situación que en los próximos meses se verá con mayor urgencia. Y es que avisan que habrá recortes de agua o racionamiento y no se respetan las horas. O el agua no vuelve cuando indican las instituciones, o lo peor, no vuelve del todo. Yo lo que formo parte es de un grupo que cuando nos fallan, hacemos cierres y todo eso, porque sí, con Atillo no se han portado bien acueductos. El agua, en la época de cortes no hay seguridad a qué horas viene, a qué horas se va y todo eso. Por ejemplo, dicen una hora y se va a otra, ¿cómo es? Sí, sí, o se va. Simplemente se va y no sabemos. A esto se tienen que amoldar los abonados de zonas sobre todo de Atillo y Alajolita. Sin embargo, la Defensoría le advirtió a la IA que debe respetar cada horario. La Defensoría solicitó a alcantarillados explicar las razones de los incumplimientos denunciados y que respete los horarios establecidos. Como Defensoría hemos elevado una alerta temprana a las autoridades de la IA para que se tomen las medidas pertinentes en este año 2024, debido al periodo de sequía anunciado. Pero además es importante que la IA informe claramente a la población sobre el impacto del cambio climático y del fenómeno del niño en la disponibilidad del agua. Insta a las comunidades a hacer un uso responsable y solidario del recurso en los periodos en los que cuenten con el suministro de servicio y se insta a la población en general al ahorro del agua. Costa Rica actualmente está pasando por una sequía meteorológica y un déficit importante en la cantidad de lluvia. El PANI investiga a lo interno la muerte de una menor de edad, esto debido a haberse quemado en un albergue en Desamparados. Es un caso que ya se investiga a lo interno de uno de los albergues del patronato que se ubica en Desamparados, donde una joven de 17 años de edad está bajo la protección directa del PANI. A través de un comunicado de prensa, la institución informó que la joven sufrió quemaduras en circunstancias que se investigan y que la autopsia reveló que su deceso se debió a un fallo de varios de sus órganos producto de las heridas. El PANI que tiene la representación legal de la joven se presentó ante la Fiscalía de Desamparados, donde se interpuso la denuncia formal por esta muerte. El sindicato del patronato se pronunció sobre el caso de una manera bastante comedida por tratarse no solo de una menor de edad, sino por ser un caso tan grave, apuntaron. Este sindicato debe manifestar que lamenta profundamente los hechos ocurridos, que damos un abrazo solidario y de apoyo tanto a la familia doliente como a las trabajadoras y trabajadores del albergue. Sin embargo, no nos podemos referir al fondo, primero que nada, porque esta situación está siendo objeto de una debida investigación. En esta debida investigación van a salir los hechos tal cual, pues esperamos que la información sea objetiva y veraz. Sin embargo, más allá de esto, no podemos decir, puesto que la situación es tan delicada, que preferimos esperar a los resultados de dicha investigación. Según el caso, la menor tenía 17 años de edad y sufrió quemaduras, que obligaron a ser hospitalizada por nueve días en la unidad de quemado del San Juan de Dios. Falleció el pasado sábado 13 de enero y el accidente se dio en uno de los albergues en Desamparados. El PANI, desde el inicio de un hecho tan gravoso, tan lamentable como este, ha activado todos los protocolos de rigor en relación, en primera instancia, a la interposición de la correspondiente denuncia en sede judicial, así como la apertura del procedimiento administrativo a nivel interno. En el comunicado de prensa, la presidenta del PANI, Kenny Garza, externó su solidaridad con la familia doliente, así como con las demás adolescentes quienes convivían con la víctima y que se activó e indicó el protocolo administrativo y judicial en un hecho tan grave. Vamos a informaciones internacionales. Estados Unidos está en alerta por el temporal que trae inundaciones, nevadas y fuertes vientos. Además, el desbordamiento del río Passaic deja pérdidas millonarias en Nueva Jersey. Con el agua al cuello, literalmente se encuentran muchas familias y dueños de negocios en el condado Passaic en Nueva Jersey luego del desborde del río. La situación de Parson es esta que tú estás viendo ahora aquí y esta es la desesperante, la cual los residentes y los dueños del negocio han perdido todo. Sandy nos muestra cómo quedó su taller de mecánica. Hemos tenido muchas pérdidas millonarias de transmisiones, motores, piezas importantes de vehículos. Ney nos dice que solo se pone las manos en la cabeza ya que no contaba con un seguro de inundación. Yo tenía ahí almacenada más de dos fulgones, dos contenedores para enviarlo a su República Dominicana, que la gente me mande el dinero, compre la pieza. Ahora tengo yo como yo le respondo a esa gente. Se perdió todo, todo se ahogó. Dos residentes tuvieron que ser rescatados de sus casas anoche. Esta mañana, otra persona también fue rescatada de su auto. Muchos han perdido la electricidad, nos dice el alcalde de Patterson. Expresó que trabajará con las autoridades locales del condado y pedirá la asistencia del gobierno federal para ayudar a los afectados. En Nueva York, su gobernador Acai Joko declaró estado de emergencia al oeste. Este fin de semana se espera nieve, lluvia y fuertes vientos que pudieran provocar una peligrosa ventisca. Se desplegó 100 miembros de la Guardia Nacional. Además, se emitió prohibición de viaje al condado Erie. Y nueve jóvenes colombianas sufrieron un posible secuestro luego de asistir a una fiesta de un cártel narco en Jalisco, México. Algunas lograron enviar mensajes a sus familias y se cree que fueron víctimas de una banda dedicada al tráfico de personas. Esta es la voz de una de las nueve colombianas que presuntamente desaparecieron hace una semana luego de acudir a una fiesta en el municipio de Cárdenas, en Tabasco. De acuerdo con información dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leiva, de Grupo Imagen, ellas fueron enviadas por un sujeto identificado como Saulo David Sánchez Cetina, alias El Jaguar, supuesto líder de una red de trata del cártel Jalisco Nueva Generación que opera en ese estado. Lo que tenemos es un esquema de violencia, de abuso, de esclavitud. Las redes de tráfico de personas en México, sobre todo de jóvenes sudamericanas, son utilizadas para la explotación sexual. Según lo narrado por el reportero del medio que dio a conocer la información, una de ellas aseguró que hizo una videollamada con una de las secuestradas y dijo que están golpeadas pero vivas. Y dígale a Isma que lo amo y que lo extraño con toda mi alma, que él es un niño muy inteligente, muy avispado. Y que les diga, por favor, que si algo, que yo tengo un seguro en Colombia, por si pasa algo, ahí los tengo asegurados. Todas ellas forman parte de un grupo de entre 50 y 70 mujeres que al parecer fueron traídas desde Colombia por el grupo criminal. Hoy, el gobierno de Tabasco aseguró que no tenían conocimiento de este hecho hasta que la cónsul de Colombia en el sureste mexicano informó a las autoridades de seguridad. El día de ayer, apenas ayer, había llegado un escrito de la cónsul colombiana María Soledad Garzón Forero donde nos daba a conocer al gobierno del Estado, en este caso a la Fiscalía, de la desaparición de estas muchachas. Ahora será la Fiscalía del Estado quien atraerá el caso, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más aquí a NS11. Gracias por continuar con NS11. Una persecución de dos civiles a los sospechosos de asaltar una joyería fue clave para la detención de los mismos. Además de los sujetos, se detuvo una mujer argentina quien tiene el estatus de refugiada en el país. ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Corra, Valeria! ¿Sabe cuántos sujetos son? Dos, justamente dos. Aquí van corriendo en persecución. ¿Esos 30 de exprés? Sí, señora. No. Sí. A la par de Colby. ¿Tiene alguna discusión de alguno de ellos? Sí, dos sujetos, uno de camisa gris, otro de camisa negra, con anteojos de sol. Sin pensarlo dos veces, los ocupantes de este vehículo no solo van tras los sospechosos de asaltar una joyería, sino que van dando datos al servicio 911. El hecho se dio en el centro del Iberia, en Guanacaste, la mañana de este lunes. ¿Tiene una camisa gris de anteojos? ¿El de camisa gris usa anteojos oscuros? ¿Y los dos usan anteojos oscuros? Ok. Van en un carro, placa, 315, 315, 55, 75. ¡Acelere porque puede sacar pistola! ¿315, 55, 77? ¿77? Gracias al video y a los datos que suministró la civil a la Fuerza Pública, pudo detener a los sospechosos por la Ruta 1 a la altura de la entrada de Bagaces. Es así como en el sector de Bagaces, propiamente a la altura de la Ruta 1, se ubica el vehículo que le une las características según versión de testigos, por lo cual se le da un seguimiento, se logra detener y inmediatamente se abordan a las personas, dando como resultado la ubicación de tres personas que se traban en el vehículo, una femenina y dos masculinos. Siendo que la femenina, de hecho, de nacionalidad argentina, la cual conducía el vehículo y las dos personas masculinas de nacionalidad costarricense. Estas personas son inmediatamente puestas a la orden del Ministerio Público. Importante mencionar que dentro del vehículo, según se visualiza, evidencia importante relacionada a los artículos sustraídos de la joyería. La mujer de apellido Lipschitz, quien conducía el carro, es de nacionalidad argentina y la Fuerza Pública informó que tiene condición de refugiada en nuestro país. Los otros dos detenidos son costarricenses, uno de apellido García, con antecedentes por robo agravado, drogas ilícitas e incumplimiento de medidas de protección. El otro detenido es de apellido Rojas, con cargos por daños agravados. Previo a esta detención, la conductora hizo caso omiso a la orden de detenerse en un retén que ya había establecido la policía sobre la Ruta 1. Y el MOP está alertando del uso de licencias de conducir falsas. Recordemos que esto es penado con prisión. La policía ha detectado un incremento en el decomiso de licencias falsas durante este principio de año. Según las autoridades, muchos conductores se la juegan en carretera hasta que son descubiertos. Bueno, con los operativos o controles en carretera que realiza la policía municipal acá del Cantón de Moravia, se hacen de forma cotidiana y lamentablemente, porque es la palabra que debo utilizar, en lo que va del año hemos ubicado alrededor de cinco licencias falsas o con características de diseño diferentes a las originales. Obviamente, esto nos dice primero que mucha gente va a conseguir este tipo de documentos a lugares donde no son los correctos. Utilizar placas o licencias falsas lo puede meter en graves problemas judiciales. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes alertó a la población que el uso de licencias de conducir falsas los expone al conductor y a quien se le otorgó apenas de prisión. Según las autoridades, cualquier licencia que se reciba sin realizar las pruebas correspondientes es falsa. Actualmente, se han decomisado 135. Nuestro código penal nos dice que la persona que haga uso de un documento falso o adulterado podrá ir a la cárcel de uno a seis años. Ahora, la persona que utilice ese documento se va a considerar como que si fuera el responsable de haber realizado ese tipo de falsificación. Es importante que tomemos en cuenta que esto va dirigido tanto a documentos de carácter público como privado y también a aquellos que son de carácter internacional. No son copias malas, son buenas copias realmente, pero cada oficial que lleva el curso de inspectores de tránsito, pues hay una materia específicamente de revisión de documentos, ¿verdad? Entonces, hay ciertas características dentro de las licencias que le dicen al oficial la posibilidad de que pueda hacer una licencia falsa. El MOP advirtió que la única entidad validada para gestionar ese documento es educación vial, por lo que no se debe dar dinero a ningún particular o empresa que ofrezca asesoría o ayuda para obtenerlo. Y las reformas a la prisión preventiva, el castigo para reclutadores de menores de edad y quitar la ciudadanía a los extranjeros que cometan delitos graves, son los tres proyectos que estarían en la lista final de iniciativas a aprobar por la Asamblea Legislativa con prioridad. Yo creo que ya muy pronto vamos a tener listos los primeros cinco proyectos, que la idea es primero verlos, esta comisión con los presidentes de los tres poderes, ya que ahí nació la comisión y si hay un aval de los tres, de los presidentes de los tres poderes, pues después ya venir aquí a la Asamblea para informarles y conversarlo con los jefes de fracción. Es una de las conclusiones que tiene el presidente de la Asamblea Legislativa sobre la cuarta reunión en materia de seguridad de parte de los miembros de los supremos poderes. La lista de las cinco iniciativas ya va bastante avanzada. El tema de armas, que está muy avanzado y ya veníamos desde la Comisión de Narcotráfico en estudio evacuando muchas consultas de expertos, entonces gota a gota y el tema de las armas es algo que viene y pensamos en el tema de la extradición también, que es algo muy importante. La prisión preventiva sigue siendo junto a la de la ley penal juvenil de las transformaciones más significativas. Prácticamente lo que se busca es que en ciertas causales ampliar un poco más esa posibilidad que tiene el juez de decir en qué casos puntualmente se puede dar esa prisión. Hoy está como una posibilidad, sin embargo, lo que estamos diciendo es que en esos casos tiene que darse independientemente de riesgos procesales que se den en el caso de peligro de fuga o obstrucción del proceso. Son tiempos distintos los que se viven actualmente y se requiere dotar a la persona juzgadora de elementos, de herramientas para poder imponer la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque muchas veces se encuentran atados precisamente porque la legislación no les permite poderle imponer si no se cumple alguno de sus presupuestos. En 22 días se estaría dando el anuncio final, ya que los presidentes de cada dependencia tendrán que analizar los proyectos y luego ver los métodos para su respectivo avance en asamblea legislativa. Gracias por su compañía. Recuerde que los esperamos mañana en nuestra edición a las 2 de la tarde. Que pasen una linda noche. Bendiciones.